¡Ahora qué! ¿Se quiere hablar de salpicón? ¿Eso es de salpicón? No. Es salpicón, sí, ya le pregunto de qué va a perder. Estos son de salpicón. ¡Pues no digas eso! ¡Que me digas que no, no! ¡Mmm, qué rico! Así lo finé. ¿Eso todas las va a ser de salpicón, esas? No, a ver, no, a ver. Esas sí todas me salpicón, pero tengo de mal, esas no. No, no, yo quiero de salpicón. Es que esas ya están ahí. Ajá, ordenadas. ¡Ah! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes!